Mi nombre es Tuise, mi nombre y yo hablo. ¿Cómo así? Yo digo mi nombre es Tuise, tu nombre. Hola, te saluda Gabriel Torres. Hola, te saluda Alberto Quintero. Te invitamos este martes al partido contra Canadá. Ven y apóyanos. Que se llene el estadio, lo necesitamos de su apoyo.